bienvenidos una vez más a nuestro canal un abogado contra la demagogia y vamos a tratar el tema del fallecimiento de la reina isabel segunda de inglaterra y su relación con los niños y una serie de cuestiones que se comentan sobre eso y antes os quiero decir que no penséis que soy conspiranoico aunque cada vez lo soy más escucha del vídeo hasta el final antes de tomar la decisión de decir si soy o no soy conspiranoico como sabéis la reina de inglaterra ha vivido la friolera de casi 100 años 101 vivió su madre lo primero que quiero destacar y creo que es de bastante relevancia es que las televisiones no paran no paran de hablar de la reina de inglaterra y su fallecimiento no paran de hablar es algo absolutamente exagerado es fuera de lo común o quizá no quizá está dentro de lo común porque hace tiempo que un espacio concreto ocupa el 70 por ciento o el 60 por del contenido de los telediarios y esto nos lleva a la conclusión y ahora hablaremos de lo de los niños que los medios de manipulación masiva fijaos esto es lo que dice mi camiseta influye en sus pensamientos y controlar sus acciones las televisiones son sus cabezas y esa es la mano que las maneja una camiseta de políticamente incorrecto que me la regalaron muchas gracias bueno pues llegaremos a la conclusión de que las élites manejan los medios de manipulación masiva y el contenido que se nos ofrece es el que a ellos les interesa que nos llegue no el que nos interesa a nosotros es decir la televisión no va a informar ni de la verdad ni de lo que nos interesa informará sólo de lo que interesa a las élites a esta mano esta mano decidirá qué contenido es el que vamos a ver en la televisión o el que va a ver la gente que vea la televisión yo la veo para estar informado de lo que cree la mayoría de la gente y por eso ahora estamos aburridos de escuchar hablar del fallecimiento de su majestad isabel segunda cuando yo creo que a la inmensa mayoría al menos de los españoles nos importa bien poco esa noticia porque no nos afecta nada y menos con la que está cayendo y el lío que tenemos en españa y en toda europa bueno dicho esto vamos a hablar del tema de los niños y de la vida de la reina isabel como sabéis la reina isabel saber segunda era reina no solamente de lo que es inglaterra sino también por ejemplo nueva zelanda australia y canadá entre otros países como barbados nueva guinea etcétera bueno siendo reina como era de canadá sabéis que perdieron la vida aproximadamente se dice seis mil niños en estas bueno estos hechos atroces que se dieron lugar hasta 1998 al menos hasta 1998 al menos de estos hechos es de aquellos de los cuales el papa francisco pidió humildemente disculpas y no vamos a hablar ahora ni de lo que hizo la iglesia allí ni del papa francisco simplemente quiero recordar que el papa francisco ante esta atrocidad que se hizo con los niños que eran indígenas en canadá pues pidió perdón lo que está ahí fue terrible tremendo y resulta que como sabéis la reina isabel segunda era quien reinaba en este caso canadá y se si e iba de viaje a canadá y se da la circunstancia de que una persona en concreto y cuyo nombre es william combes denunció que siendo el uno de esos niños en uno de los viajes de la reina isabel desaparecieron diez de sus compañeros que ella al parecer se llevó este hombre lo denunció están en twitter sus denuncias y en bastantes más sitios por supuesto este hombre falleció en circunstancias extrañas como tampoco podíamos pensar que pudiera ser de otro modo sabemos que el poder que tenía la reina isabel segunda era absoluto fijaos también en lo que hizo su hijo el príncipe andrés en la isla aquella que todos recordaréis también con niños o niñas y no le ha pasado absolutamente nada se ha dicho que había un contrato firmado de antemano que le eximía de responsabilidades estará nuestra gente se pasa la ley por el forro y luego nos dirán que no existen los privilegios y no quiero ya entrar aquí en las monarquías en lo absurdo de que la testa se ponga una corona de alguien y tenga unos privilegios sin fin como era su caso y un patrimonio que se cifra en 400 millones de euros pero que puede ser o de libras pero que puede ser muchísimo más con todo tipo de lujos y de ostentación de palacios vehículos carísimos carrozas coronas con diamantes bueno algo absolutamente obsceno absolutamente obsceno pero bueno yéndonos más allá de la obscenidad que en lugar de ofender a su pueblo parece ser que le gustaba y le agradaba es como un rebaño de ovejas al que le pegas con un palo y le gusta es algo inexplicable incomprensible y harán cola harán cola pero bueno en el funeral yendo más allá y volviendo al tema original de este vídeo reina isabel segunda jamás pidió perdón por ninguna de estas atrocidades cometidas en un país del cual ella era la reina lo mismo que luego al final habló trudeau hace no muchos años pero bueno al final trudeau pues hizo el papelón de pedir disculpas en cierto modo pero bueno ya sabemos lo que es trudeau el que pretendía que pretendía quitar los ahorros bancarios de todas aquellas personas de canadá que estuvieran en contra de pues bueno de medicarse en cierto momento sabéis la noticia supongo lo que pasó luego con los camioneros bueno todo el todo el problemón que hubo en canadá por todas las medidas restrictivas de derechos y libertades de los ciudadanos que se tomaron a partir de 2020 en un régimen que llegó a ser prácticamente totalitario volviendo al tema la reina isabel segunda fue acusada de estos hechos como he dicho el testigo falleció y lo cierto es que allí en canadá se encontraron más de seis mil niños como sabéis bajo tierra una cosa atroz terrible increíble y una reina que iba a aquel país que jamás 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 ha pedido perdón por nada y sobre la cual hay determinadas sospechas que no voy a explicitar pero que si queréis saber mucho más de esto pasaos por mi canal de telegram donde hablaré mucho más si quiero decir que es una persona que en mi opinión no es digna en absoluto de admiración que es una persona que era oscura muy oscura con muchísimo que esconder que no es ejemplo de absolutamente nada de absolutamente nada y que es una pena que los medios de manipulación masiva que las televisiones se dejen llevar por la mano que les da de comer y que les paga para estar todo el día bombardeando con el fallecimiento de una persona que no es para nada importante para nosotros que no es nada de lo que nos importe los interés a nosotros porque tenemos muchísimos problemas gravísimos ahora mismo en españa en europa y en el mundo como para que estén con el 70 por ciento de los telediarios bombardeando nos y distrayendo nos de la realidad de los problemas reales para que así se nos pueda manipular controlar la mente a través de los medios de manipulación masiva y así controlar nuestras acciones no es mi caso porque ya sabéis mi forma de pensar y por eso yo intento siempre informaros y deciros cómo pienso para que vosotros también pues bueno estéis todos bastante despiertos la verdad pero bueno habréis vuestra mente y esto no son conspiranoias porque simplemente hay que darse cuenta que todos los canales de televisión están hablando de lo mismo de lo mismo un fuerte abrazo compañeros pasados por telediar en suscribiros si no estéis suscritos con campanita para que os avisen de los vídeos ya sabéis que subo vídeos todos los días prácticamente entre las 7 y las 9 y media de la noche para que estéis atentos y bueno pues muchísimas gracias a todos y cada uno de vosotros por estar ahí porque vosotros todos y cada uno hacéis grande cada día más grande este canal pues vamos a ver el canal y y